Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal y en este video va a ser la reseña de esta esponjita que seguramente vieron en todos lados todas las youtubers están haciendo la reseña de esta esponjita tan viral, tan conocida por todos lados ¿Por qué es tan conocida? Porque es una esponja particular hecha de pelitos Está sucia porque ya la usé Súper suavecita, blandita Lo primero que vamos a hacer es hidratarnos la piel con este Prefix Glam Hidratación profunda que tiene ácido hialurónico y aloe vera de AP Es este que tiene brillitos que les comenté en mi video de la expo Un Prefix con brillitos como el de MAC Solamente que de marca nacional y está buenísimo Así que bueno, sin más que explicar Vamos a hidratarnos la piel Tiene un olorcito a perfume espectacular Ya vamos a hablar en un video sobre estos productos de AP que me encantaron Ahora vamos a utilizar esta crema de Liderma Que es la fórmula Hidrosomas Es una crema que yo siempre recomendé Ahora cambió el empaque Pero es la misma crema Vine con un protector Como primer vamos a utilizar este de Andrea Pellegrino El Fixer que es de la misma línea Es un primer siliconado súper parecido al de Smashbox Como verán mi piel no es perfecta Tengo bastantes imperfecciones Por eso soy más de utilizar brocha que esponja Porque generalmente la brocha da más como más cobertura La esponja da un acabado más natural Pero bueno, vamos a probar la esponja a ver qué tal Me voy a acercar Miren todas las imperfecciones que tengo Aparte estoy en mis días, estoy con problemitas hormonales Así que nada, eso peor La esponja viene en este empaque Vamos a abrirlo Se abre como una bolsita ziploc Está bueno Es una esponja que sale 5 dólares Pero acá la pagué 600 pesos argentinos Las instrucciones que se puede usar seca o mojada Seca para los productos en polvo Y mojada para los productos cremosos Y yo realmente no la quiero arruinar con los productos en polvo Así que voy a utilizar la mojada No tuve la posibilidad de comprar dos Porque se me iba el cash Vieron que las youtubers generalmente compran dos Como para probarla de las maneras Se siente de terciopelo Es una esponjita que está llena de pelos Está hecha con microfibras Y hace que te quede un acabado perfecto Es como una nueva tecnología Que te deja un acabado perfecto a la base Con cobertura Así que bueno, vamos a ver qué tal De todas formas vamos a usar una base cubriente Vamos a usar la de Urban Decay All Nighter Ya se va a venir un video hablando de esa base Ya que como ya sabrán Se inauguró Urban Decay acá en la Argentina En dos sitios En Florida Y en el Falabella de Florida Y en el Falabella del Unicenter Que es el Shopping Yo les había hecho un haul del Falabella Pero no de maquillaje Sino de ropa Que se los voy a dejar acá como sugerencia Bueno, vamos a mojarla Y ver cuánto se agranda Se volvió un poco más oscura Y un poquito más grande Miren el color La textura súper suavecita Disculpen ahí que tengo manchado Con un labial que le mostré a mi mamá Ya les quiero hacer un top 3 de base O algo así Esta es una de mis top 3 definitivamente Ok La base parece que es muy amarilla Pero no Cuando me la pongo Con mi cuerpo se funde muy bien Wow Wow Me tapó ese granito Y lo bueno de esto Que tiene un ángulo Que va perfecto Como para esta parte de las ojeras Realmente se siente No se siente mojada Cuando te lo aplicas Parece que está seca Es como muy loco Porque está mojada Lo siento Pero cuando tocas Parece algo seco Será por los pelitos Siento que las esponjas Quizá te dejan como un acabado húmedo Y esto no Esto como que Hace que se asiente la base Hoy no era mi día Porque tenía muchos granos Pero Siento que si no tenés imperfecciones Te va a dejar un acabado perfecto De la base Porque quizá No me ven tan perfecta Porque tengo granitos Me los cubrió súper bien La verdad que te deja Como un acabado de brocha Pero al estar mojada No parece tan cakey Sino que parece más natural Pero te cubre muy bien Wow Me encantó Realmente valió la pena Bueno vamos a aplicar el corrector Y vemos que tal Y vamos a aplicar Este de Urban Decay El Naked Skin ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminarnos Todo el maquillaje Y vamos a volver Con veredictos finales A ver yo Cómo me veo la piel Después de terminarme Todo el maquillaje Les cuento un poquito Mi experiencia Con esta esponjita Es una esponjita Muy original Porque se siente Súper sedosa Terciopelo Te ha hecho de Micropelitos Que es una nueva tecnología Que hace que Tu base Luzca Con un acabado perfecto Observe Si ustedes me observan Cómo tenía la piel antes Era llena de imperfecciones Y miren Este milagroso producto Lo que logró Un acabado perfecto Me cubrió el granito Perfecto Como cuando Lo aplicas con brocha Porque generalmente Las esponjas Dejan un acabado Menos cubritivo Y más natural Por eso no soy De ponerme La base con esponja Porque me gusta Que todo quede Muy bien cubierto Y esta esponja Logró lo que yo busco Me encantó Se siente Ay se siente tan linda La lavé un poquito Porque dije Bueno No la vamos a mostrar Toda llena de base Pero se tiñó Así que Nada Quedaron manchitas Esta esponja Es muy linda La primera vez Que la compras Pero después Va a estar toda llena De manchitas Lamentablemente Pero realmente Esta esponja Me sorprendió Muchísimo Me encantó El acabado Que me dejó Yo creo que Si vos no tenés Imperfecciones Y estás buscando Un acabado Perfecto Esta esponja Lo logra Y si tenés Imperfecciones Lo mismo Porque te las cubre Muy bien Así que No sé Es súper recomendable Me encantó El producto Muy novedoso Nunca me iba a imaginar Que Nada Que iban a poder fabricar Una esponja Con pelitos Y que logre un acabado Tan así Tan lindo Así que Realmente Maravillada Con este producto Mi amiga May Del canal Mayra Sofía También la compró Es una historia Muy graciosa Porque la compramos Las dos El mismo día A media hora De diferencia Y en el mismo lugar No sé Como no nos encontramos Muy loco Y en la misma Compradora O sea Qué locura Así que No sé Si May Ya subió La reseña O no Si la subió O si las voy a dejar En la cajita De información Así la van a ver Y yo también Quiero ver Qué es lo que piensa ella Porque a mí Realmente me encantó Me voy a acercar Para que vean el acabado Muy lindo Les cuento Qué me pasó Con esta esponja Algo que tiene de particular Cuando te aplicas la base Primero que nada Tenés que poner en tu manito Puntitos Y la esponja ¿Por qué se me manchó Ahí la esponja? Porque hice algo Que está mal Hice la típica De agarrar base Y ponerme Para un acabado Más cubritivo Es algo que yo suelo Hacer con las esponjas Pero en este caso Esta esponja Es particular Al estar hecha de pelos Yo no había leído Las instrucciones Realmente Porque dije Una esponja ¿Cómo no voy a saber Usar una esponja? Así que nada Atentis con eso Háganse puntitos En la cara Y difuminan Que es mejor La lavé Cuesta salir Restos de base Quedaron Me parece muy linda Y muy divina Pero bueno A medida que la empiezas a usar Se va a ensuciar bastante Está mojada Y se seca al instante Porque es impresionante Ya la estoy tocando Y parece seca Y miren que la acabo de lavar Hace 10 segundos Antes de grabar el video Hace no sé 4 minutos 5 La acabo de lavar Y ya está seca Qué locura esto Cuando vos te la aplicás Aunque la hayas Sumergido Mojado Y excurrido Parece seca Es impresionante Miren El acabado que me deja La esponja Es impresionante Hoy es otro día Hoy la volví a usar No les quería hacer Unas primeras impresiones Porque tenía miedo De que la use el primer día Me fascine La use otro día más Y no me guste Así que La estoy probando Ayer la usé Y fue cuando les grabé El primer clip Cuando me la apliqué Mis primeras impresiones Que me quedé Me quedé Wow Oh my god Pero bueno Hoy es mi segundo día Y me encantó el acabado Que me dejó la base Tenemos este labial puesto Porque bueno Lo estamos probando Para el canal Así que es un color medio raro Pero lo estamos probando Bueno Mi amiga May Ya hizo la reseña Ya la subió Ella antes que yo Las dos lo compramos El mismo día A ella le encantó May me sugirió Que me aplique el iluminador Porque esta esponja Se puede utilizar Tanto mojada Como para productos Líquidos y cremosos Y tanto seca Para polvos Me dijo que me haga el baking Que pruebe Hacerme el baking Con la esponja Así que Lo que vamos a hacer Es mañana Volver a probar la esponja Con la base Hacer el baking Y también Que aplique el iluminador Dice que a ella Le dejó una iluminación Así como la mía Saben que yo amo Todo lo que es potentoso Y le dejó un reflector Como me gusta a mi Así que Mañana vamos a probar La esponja de nuevo Y vamos a ver que onda Y vamos a volver Con opiniones finales Acá volvimos Con la esponjita limpia Y vamos a pasarla Sobre las ojeras Para quitar cualquier pliegue Que se haya hecho Solamente tenemos En el rostro base Y corrector Ahora con los polvos Translucidos De Laura Mercier Vamos a sellar el rostro Vamos a probar A ver que pasa Wow Agarré muchísimo producto Me zarpé Vamos a ver que tal Wow Me encanta Porque la esponja No absorbe producto Para nada Es increíble esto Que no absorbe producto Porque alcanza Para toda la cara Con un poquito de polvo No, realmente Quedé fascinada Además No solo eso La piel te queda Súper suave Y miren Como retira el polvo Como si fuera una brocha Es increíble Miren Observen esto Que tremendo Ay no Realmente amé Y lo más tremendo De todo Es que si te tocas La piel Te queda Súper suave Como aterciopelada Nada que ver Que cuando te pones Un polvo Con un cisne La verdad Que es increíble Amé Bueno Ahora vamos a probar Utilizar el rubor Con la esponja Vamos a ver Que tal queda El acabado Ojalá no pareciera Un payasito Este es el rubor De Wet n' Wild El Fantastic Plastic Pink Es súper económico Y queda re lindo Vamos a utilizar La parte de atrás De la esponja No sé por qué Tiene un puntito Vieron Andás a ver Bueno Vamos a ver Esperar no quedar Un payasito Se aplica Súper sutil La verdad Que queda Muy lindo Muy delicado Pero realmente No soy muy fan De las esponjas Para rubor Yo preferiría Una brocha Pero está bueno Tenerlo en cuenta La verdad Que queda Bastante delicadito Y lindo Queda como un rubor Bien difuminadito Lo cual me parece Genial Para mí Tiene que haber Esto de los pelitos Que te quede Como este efecto No podés utilizar Cualquier esponja Como rubor Porque te podés Pasar Y quedar un payaso Pero la verdad Que me gustó Qué sé yo Más que nada Me gustó Hacer el baking Bueno Vamos a decir Que la esponja Está aprobada Para polvo Recuerden Que la esponja Hay que utilizarla seca Para los polvos Ahora vamos a hacer El contorno Con este Tierra India De Extreme Que saben Que me encanta También es súper económico Recuerden que Cuando utilizamos La esponja Primero hay que Descargar el producto En la mano Por las dudas Porque si no Se te puede acumular El producto Y puede quedar Como un manchón Así que siempre Descargar en la mano Pero la verdad Que está bastante bueno Me gustó No es tan fácil Como con la brocha Pero se aplica Súper difuminadito Y queda bastante lindo No quedan los contornos Tan marcados Como cuando utilizamos La brocha Pero la verdad Que queda muy bueno Me gustó Está aprobado También para Para los contornos Pero realmente Yo la utilizaría Para los Para la base Para el corrector Y quizá para el baking Ahora vamos a probar Aplicar el iluminador Estamos usando El Oranus De Jeffree Star Que saben que me encanta Es súper potente Bueno Es media rara La aplicación En la nariz Y en los ojos Hay que tener muchísimo cuidado De no meterse la esponja Dentro del ojo Es muy difícil Así que yo Prefiero una brocha Sinceramente Para los ojos Vamos a aplicarlo En el arco de cupido En la pera En el mentón En los pómulos Como verán No pigmenta mucho Que digamos Con la esponja Quizá si buscan Un acabado muy sutil Y muy difuminado Puede ser que sirva En mi caso No es mi estilo Porque ni se nota Yo soy muy De lo muy potente Saben que me encanta Parecir un foco Y siento que la esponja Este acabado No me lo da Así que Sinceramente Preferiría una brocha Así que No me gusta mucho Con la esponja La prefiero más Para el baking O para los productos cremosos Como la base Y el corrector Así que vamos a probar Utilizar la brocha A ver que tal Para que ustedes vean La diferencia Entre el acabado Tranqui Y el acabado Que me gusta a mi Así que Como verán Prefiero la brocha Ahora si Me siento yo Observen Que diferencia Esto es muchísimo Más pigmentado Me gusta más la brocha Sinceramente Bueno gente Acá volvimos Con la esponja Limpita nuevamente Después de utilizar Todos esos polvos Quedó muchísimo Más limpita Que la primera vez Ahí quedó Un poquito sucia Pero hice todo lo posible Lo lavé con el Brush Bevel Spa De Ceci Cats Que para mi Es la mejor opción Para lavar brochas Y esponjas Es lo más Bueno La acabo de lavar Hace 5 segundos Y ya está de tal Si o pelo Seca de nuevo Es increíble Realmente La esponja Me sorprendió muchísimo Como ya habrán visto En todo el santo video Que hablé Maravillas de la esponja Los productos cremosos Como por ejemplo Base y corrector Va fenomenal Esta esponja Te deja un acabado Espectacular En la base Hoy utilicé brocha Y siento que me gusta Más con la esponja Que con la brocha Como que con la brocha Queda un poco más acartonada Que con la esponja Por lo tanto Me gusta más El acabado Con esponja Esta Para los productos En polvo Está buena Para el rubor Me gustó Para el bronzer Que se yo Lo aplica bien Lo aplica sutil Y para el iluminador Está bueno Pero por ejemplo Para el lagrimal No llega Y bueno Que podemos pedir Es una esponja Pero Como a mi me gustan Los acabados Super potentes Yo creo que La mejor opción Es la brocha En mi caso Y sentí que no me dejaba El acabado tan potente Como a mi me gusta Así que necesité La brocha Para eso Pero Yo creo que Esta esponja Vale la pena Para la base Y para el corrector Sin duda Para los polvos Está bueno que le dieron Esa utilidad Pero no me parece Gran cosa Excepto para el baking El baking Me fascinó Mike Tenías razón El baking Quedé fascinada Porque lo aplicás Tenés un montón de polvo No solo que esto Al no observar producto Podés aplicar muchísimo polvo Y ya con un poco Se echas todo el rostro Sino que también Lo podés retirar Porque esto actúa Como una brochita Ay no saben lo lindo Que se siente tocarla Acariciarla Es hermosa Así que bueno gente Un producto aprobadísimo Que me super gustó Les voy a dejar Todos los datos De la revendedora En la cajita de información No se olviden de revisarla Que es super importante Así que bueno Nada Les voy a dejar mi Instagram Para que me vayan a seguir Cualquier duda Consulta Lo que sea Déjenmelo en los comentarios O mensaje privado En Instagram Les cuento que también Tengo un canal personal Un canal de YouTube Donde hablo de cosas Que acá quizá Mucho no menciono Anécdotas mías Siempre ando contando Cosas divertidas Y graciosas Así que nada Si les interesa Saber un poco más de mí Síganme en mi canal personal Suscríbanse En mi canal personal Bueno nada gente Ya no hay más nada que decir Así que nos vemos En la próxima Chau 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 Gracias.